Fuego, Pasión y Vida 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 Me huye allá, me huyo yo No sea así Y nunca me amaba Es cuando está loca Mi bella en la boca Mi alma no se ¡Saxo! 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 Mis ojos arreglamos Me volvamos con más Loca de amor Sólo en tesoro Me guardo un saizín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!